Hola chicos, bienvenidos. Comenzamos la lectura diaria. Vamos a ver, es una lectura general y colectiva que no va por signos. Vamos a ver la energía de hoy qué es lo que se mueve, universal para hoy, qué es lo que nos transmiten nuestros guías como consejo espiritual. La montaña, habla de obstáculos. El látigo, el jinete y las nubes. Bueno, algo va a volver a ocurrir. Algo vuelve a ocurrir. Dicen que tenemos una prueba. Tenemos una prueba con alguien. Siento, con alguien o con algo, pero algo que a lo mejor provoca a alguien. La prueba es de un obstáculo y es algo que se vuelve a repetir, algo que te atormenta, algo que no sabes muy bien qué hacer. Bien. Porque puede venirte una noticia a lo mejor que, bueno, que te esté diciendo, que te diga lo que va a pasar, ¿no? Vale. Que te diga lo que va a pasar. Es que me lo han dicho así tal cual. A mí me suena raro, ¿no? Viene una noticia que te va a decir lo que va a pasar. A ver, ¿eso cómo es? Es que tú vas a escuchar algo de una persona o una persona va a decir algo que tú lo vas a tomar como un poco amenaza. A ver, no estamos hablando de una cosa fuerte, ¿eh? Tranquilos. Pero tú lo vas a tomar como algo amenazante para ti. Vas a ver en esa persona, cuando lo diga, vas a ver como como que lo dice por ti. O tú vas a creer que lo dice por ti, que también puede ser, ¿no? Que tú lo creas. Pero bueno. Y puede ser que esto ya te haya ocurrido en alguna ocasión anterior. Y tú digas, mira, es que me está buscando. Es que yo siento eso, ¿no? Que tú vas a decir, madre mía, es que me está buscando. Y me va a encontrar, ¿eh? Y me va a encontrar. Vale. Bueno. La situación está en que hay algo nuevo, tal vez, que tú quieres emprender, empezar o cambiar en tu vida. Pero la situación con esa persona no te deja, ¿vale? Porque la cruz es una es una situación dramática, es una situación de cruz. Como cuando se dice, madre mía, es que llevo una cruz a la espalda. Pues eso. Eso es la cruz. Una situación con la que tú cargas. Pero fíjate que aquí te hablan de cambios, ¿vale? Vamos a ver qué más. esto puede pasaros con una figura masculina, ¿vale? Pero dicen, hay que tener cuidado, atención. ¿Por qué? Porque esta persona es como si tramara algo, ¿vale? O sea, detrás de sus palabras tú vas a entender esto como lo vas a tomar como una amenaza, pero también lo vas a tomar como que trama algo. Ahí es donde tú siento que vas a tener especial precaución y cuidado con esto, con esta persona. Bueno, vamos a ver qué persona es. Vamos a ver qué persona es esta. Puede ser puede ser alguien de tu trabajo, los que estéis trabajando, puede ser alguien de tu trabajo, un compañero de trabajo que tú digas me está buscando, es que me está buscando y me va a encontrar. Es una persona altamente mentirosa, no muestra su cara, fijaos que no muestra su cara. Es más, te diría, dice palabras pero como escondiendo la mano, o sea, a ver que os explique esto, es como cuando una persona dice algo pero no lo dice claro y claro, como no lo dice claro tú a lo mejor pues no has podido hacer nada hasta ahora porque claro ni te ha nombrado ni te ha te lo ha dicho a ti directamente para ti de ti no te ha dicho directamente voy a ir a por ti voy a hacer esto hacia ti no entonces claro como se esconde pues claro tú dices yo sé yo sé que va por mí pero no puedo hacer nada vale en muchos casos esa persona dicen es compañero o compañera de trabajo bien vamos a ver qué más bueno dentro de lo que cabe tú estás tranquilo tú estás tranquilo porque mira esa persona no yo siento que lo que quiere pretende hacer no le va a salir bien y tú sabes que no le va a salir bien pero claro la situación te molesta eso es lo que yo veo aquí te molesta mira es una persona como que quiere acaparar demasiado tal vez tal vez quiere tu puesto de trabajo qué fuerte mirad lo que va a pasar esa persona se va a quedar sola se va a quedar sola dicen es que yo creo que más gente va a ver se va a dar cuenta de todo esto sí quizá otros compañeros tuyos de trabajo se van a dar cuenta incluso yo siento yo siento que incluso puede haber personas que digan se lo está haciendo hoy a esta persona mañana me lo puede hacer a mí que también soy compañero o compañera de trabajo ¿sabes? sí hay un karma aquí que va a actuar ¿vale? porque la carta del juicio en esa posición yo siento como que se le regresa algo ¿eh? y lo que se le va a regresar puede ser eso que la gente le dé de lado que se quede solo sola no os lo he dicho antes creo que no os lo he dicho pero es que me estoy acordando ahora esto puede ser que os pase sobre todo con un hombre es un hombre para la mayoría sí tiene mucho ego esta persona es que yo de verdad siento que esa persona se cree como por decirlo de una forma no así se cree el culo del mundo tienes que tener cuidado con una cosa tienes que tener cuidado porque lo que esta persona quiere es que tú saltes que tú cometas un error siento que te está pinchando para que tú saltes y tú lo sabes y sabes también que si tú saltas sería un error sería un error ¿eh? por eso yo siento como que tú le das la espalda a todo esto y tú te quedas ahí como tranquilo ¿no? diciendo bueno no me va a envenenar no me va no me va a irritar yo aquí tranquilo o tranquila madre mía vale vamos a ver vamos a ver que más claro es que te está buscando si es que fíjate el mensaje te di antes me está buscando y me va a encontrar que es lo que tú piensas ¿no? pues no que no te encuentre no te encuentre porque es que pretende eso te dije te dije que ocultaba algo ¿vale? estaba haciendo como un juego oculto o una trampa y lo que quieres es eso que tú saltes ¿por qué? porque si tú saltas te va a señalar y te va a poder señalar a ti ya directamente ¿sabes? entonces tú tienes que quedarte así tranquilo tranquila aunque se esté quemando esto por fuera aunque tú digas madre mía que hay fuego ahí da igual hay fuego ahí no pasa nada quédate sin hacer nada escúchame te lo digo no vayas a hacer nada es que esto es un aviso como tú hagas algo tienes ya todas las de perder tienes ya todas las de perder porque es que esto aquí hay un karma ¿vale? que se va a generar a esa persona que es lo que está haciendo esto ¿no? pero a la misma vez hay una prueba para ti y tu prueba es la paciencia el calmarte el no saltar es que os lo digo que aquí hay un karma bueno vamos a ver qué más sí de momento yo creo que vas a ver las cosas de otro punto de vista ¿vale? fíjate lo que va a pasar ahora te lo voy a decir esto te va a gustar esto te va a gustar ¿vale? sí es que bueno 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 te va a gustar te digo por qué aquí lo que va a pasar es que claro la prueba es para todos para ti para esa persona como tú yo creo que tú vas a ser consciente del peligro y de todo esto ¿no? y que dices que se queme aquello que yo me quedo aquí quieta o aquí quieto esa persona se va a enrabiar se va a enrabiar se va a enrabietar y se va a envenenar ella sola esa persona sola ¿qué va a conseguir? nada ¿hacia ti? nada hacia esa persona pues sí su karma claro es que no es que no hay otra es que no hay otra ¿vale? o sea la prueba es la que es yo quiero que os quede claro eso cuidado estate quieto no actúes ¿vale? a ver si hay algún mensaje más me muestran el número 19 el número 19 no sé si es una fecha hoy es 13 ¿vale? perdón 13 no 14 madre mía soy yo fatal ¿eh? hoy vivo un día atrasado vamos jolín vale vale bueno me muestran el número 19 no sé qué va a pasar si es una fecha o a lo mejor es otra cosa porque a lo mejor los que estáis trabajando ¿vale? en una empresa grande y está pasando esto con un compañero de trabajo ¿no? lleváis yo qué sé lleváis numeración ¿no? por lo que sea no sé bueno el número 19 cada uno que lo coja como mejor le resuene número 19 me muestra ¿vale? apuntarlo si queréis puede ser una fecha puede ser una clave de lo que va a pasar o de esta persona bien vamos a ver un último mensaje para vosotros por favor mensajito final confía en esa preocupación claro no te preocupes ¿vale? te lo dices desde ya tú estás preocupada pero no te preocupes ¿qué estás tratando de decirte ese sentimiento tan irritante? mira hay un mensaje espiritual aquí muy pero que muy bueno ¿eh? tú tienes también que trabajar esto ¿por qué te irrita tanto esa persona? ¿qué es lo que te irrita dentro de ti? porque ahí hay algo ¿vale? si no no te irritaría es más te diría que te ha perdón que te ha tocado lidiar con esta persona por el sentimiento irritante que tú tienes dentro de ti por la emoción irritante que tienes dentro de ti porque esa persona es como que te la activa ¿vale? así que pensadlo chicos que paséis muy buen día nos vemos mañana chao no 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 no